Hubo una congregación de mucha gente independiente que quería escuchar nuestro mensaje, quería escuchar cuál es el tema en discusión para este 22 de octubre. Y la verdad que venimos recorriendo la provincia. Perico es uno de los lugares emblemáticos donde ya hay un intendente electo de nuestra fuerza política, el ingeniero Rolly Ficoseco que está liderando un proceso también y que seguramente va a reivindicar a nuestro Frente Cambia Cucuy en la gestión de gobierno en Perico. Así que dos grandes ciudades en Perico que tiene un desarrollo productivo inmenso, con un parque industrial, con una zona franca, con el mejor aeropuerto que se inauguró justamente en la gestión de Gerardo Morales, el mejor aeropuerto del norte argentino. La verdad que el corazón productivo es Jujuy. Lo fundamental que es que Patricia Bull pueda llegar el 22 de octubre con un caudal de votos potente que le permite ingresar a la notalla de la segunda vuelta porque sabemos que es la única candidata y juntos por el cambio es el único proyecto político que tiene una solución ordenada para la Argentina para salir de esta crisis económica y social que produce miles de pobres todos los días. Necesitamos además fortalecer la institucionalidad democrática y republicana y necesitamos darle un horizonte de futuro a cada uno de los argentinos.